Aplican a la mayor parte de los tumores. Sin embargo, cada tumor pues obviamente tiene sus propios criterios o como la OMS lo cita, lo cita como criterios esenciales y criterios deseables y algunos de ellos están basados en las características moleculares que es la actualidad. Pero bueno, vamos a conocer un poco sobre estos conceptos básicos histopatológicos y esta clase es una clase introductoria a los tumores cerebrales. Bueno, en histopatología en los tumores cerebrales, particularmente con respecto a los astrocitomas, tomando en cuenta la morfología, el concepto en los tumores no solamente del sistema nervioso central, sino en general en los tumores. Los tumores cuando las células neoplásicas, cuando forman un tejido neoplásico, ese tejido neoplásico semeja al tejido no neoplásico del cual se diferenció o al cual se está diferenciando. En ese sentido, vamos a... ¿Quiénes? De los que están aquí presentes, ¿pueden bloquear sus micrófonos, por favor, para que no tenga resonancia? Para que no me escuche dos veces, por favor. ¿Perdón? Ok, entonces desconectate, entonces, porque me distrae. Entonces, les decía que hay huellas de diferenciación y una característica del astrocitoma es el fondo fibrilar. El fondo fibrilar es la huella de diferenciación morfológica astrocítica. Aquí en esta fotomicrografía, por ejemplo, vemos dos fotos, foto A y foto B, y me voy a referir particularmente a la foto A. Aquí podemos identificar esta lesión neoplásica y vemos el fondo fibrilar. El punto es que estas células neoplásicas emiten prolongaciones citoplasmáticas, que son semejantes a las de un astrocito, y se mezclan entre ellas y forman este fondo que es el fondo fibrilar. Entonces, ese es un primer concepto que me gustaría compartir. El fondo fibrilar es una huella de diferenciación glial particularmente astrocítica. Ese es un punto. Entonces, el fondo fibrilar, cuando lo vemos, lo vemos en neoplasias gliales particularmente astrocíticas. Un ejemplo que no presenta fondo fibrilar es, por ejemplo, en los meningiomas. Los meningiomas no presentan fondo fibrilar. Entonces, ese concepto tan básico nos sirve muchísimo. Aquí podemos observar un fondo fibrilar que inclusive se asemeja un poco al neurópilo, que el neurópilo son las prolongaciones tanto citoplasmáticas como axónicas, tanto de astrocitos como de neuronas en el tejido normal. Bueno, pues bien, aquí está el fondo fibrilar. Ahora, por favor, pongamos atención en los núcleos y vean los núcleos en esta fotomicrografía A. Vemos los núcleos que son ovoideos, son de cromatina compacta. Y cuando decimos cromatina compacta, es que se ve predominantemente vasófila, a diferencia de la cromatina abierta, que se ve completamente clara. Y entre estos dos se ve todo un espectro de presentación de la cromatina. Entonces, bueno, pues aquí están justamente estas células de cromatina compacta en este caso, o predominantemente compacta. Ahora, aquí viene otro concepto. Y ese concepto es la celularidad, que es justamente al que quiero referirme en esta diapositiva. Generalmente, cuando las células, cuando estos tumores astrocíticos aumentan la celularidad, disminuye el espacio que hay entre un núcleo y otro núcleo, y por lo tanto disminuye el fondo fibrilar. En otras palabras, a mayor celularidad, mayor densidad nuclear y menor fondo fibrilar. Entonces, ese es un concepto básico. En la fotomicrografía A, podemos ver cómo hay un fondo fibrilar moderado, yo diría. Y en la fotomicrografía B, noten cómo la densidad de núcleos aumentó. Y si buscamos el fondo fibrilar, podemos identificar que ese fondo fibrilar es apenas perceptible. Se ven prolongaciones citoplasmáticas, filamentosas, que es justamente ese residuo morfológico de diferenciación. Entonces, en la fotomicrografía A, vemos una neoplasia astrocítica con fondo fibrilar moderado. Y en la fotomicrografía B, vemos una neoplasia astrocítica. ¿Por qué astrocítica? Porque tiene fondo fibrilar poco, pero tiene fondo fibrilar. Entonces, eso nos permite identificarlo. Y la densidad de los núcleos aumenta, y el espacio que hay entre núcleo y núcleo es muchísimo menor. Entonces, viene aquí otro concepto. En la fotomicrografía B, lo que vemos es una neoplasia hipercelular. Entonces, la hipercelularidad, en general, es un criterio histológico de alto grado. Y así como lo dije, en general. Porque, bueno, hay sus excepciones. Recordemos que estamos hablando de conceptos generales, ¿no? Que podemos aplicar para varios tumores. Entonces, fotomicrografía A, hay poca celularidad o celularidad moderada. Y fotomicrografía B, es hipercelular. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en la relación de los núcleos, de la densidad nuclear, con respecto al fondo fibrilar. Entonces, ese es un primer concepto. El otro concepto es un concepto muy particular, que es el endotelio. Los vasos, como todos sabemos, están revestidos por células endoteliales. Y la morfología de las células endoteliales son células planas, que si nosotros viéramos en una panorámica, si pudiéramos introducirnos al vaso y ver cómo está tapizado las células endoteliales, serían células poliédricas. Sin embargo, en los cortes histológicos nosotros los vemos de manera plana, de forma plana. Por ejemplo, en la fotomicrografía A, vemos al centro un vaso sanguíneo en corte longitudinal. Podemos saber que es un vaso sanguíneo porque en el interior se identifican eritrocitos. Y además, esta estructura tubular está revestida por estas células endoteliales que estoy señalando. Aquí vemos el núcleo y noten cómo es un núcleo alargado. Y el citoplasma forma parte de la pared de este vaso. Entonces, este es un vaso, este es endotelio plano. Sumando los conceptos que ya comentamos, noten que esta neoplasia tiene esto que ya lo describimos, que corresponde al fondo fibrilar. Noten las prolongaciones y noten los núcleos foboideos de cromatina compacta. Entonces, aquí está. Este es un vaso en corte longitudinal con endotelio plano. Sin embargo, el aumento en el número de estas células, pues lo decimos como hiperplasia, que la hiperplasia es el aumento en el número. Entonces, la hiperplasia endotelial se refiere al aumento en el número de las células endoteliales. Entonces, en la fotomicrografía B, vemos esto que corresponde a un vaso que está cortado transversalmente. Pero fíjense que tiene peculiaridades. Noten que el vaso no se ve tan regular, inclusive el límite de la pared es apenas perceptible. Y estas células que estoy señalando corresponden a células endoteliales. Si las comparamos con los núcleos de células endoteliales de la fotomicrografía A, noten que en la fotomicrografía A se ven planas los núcleos y de cromatina compacta. Y aquí estas células endoteliales, el núcleo se vuelve oboideo y la cromatina se abre, es decir, se ve eucromatina, es decir, se ve claro. Y en general ese concepto, pues nosotros inferimos que el ADN se encuentra desdoblado, se encuentra extendido y que se encuentra en transcripción. Entonces, en ese sentido, pues así es como están estas células. Pues bueno, estos cambios, además de la morfología nuclear, están aumentados, como dijimos, aumentados en número. Entonces, aumentan en número y se proyectan hacia dónde? Se proyectan hacia el interior de la luz del vaso. Y al proyectarse hacia el interior, las células endoteliales, pues tratan de semejar a su origen, ¿no? Y las células endoteliales se encuentran unidas por medio de uniones intercelulares, válgame la redundancia. Entonces, aquí estas células se aumentan en número, se proyectan a la luz y se anastomosan, se unen unas con respecto a las otras. Y al unirse, forman canales vasculares alternos. Y vuelvo a esta fotomicrografía B. Noten cómo aquí hay una luz vascular, aquí hay otra luz vascular, aquí hay otra luz vascular, aquí hay otra luz vascular y aquí hay otra luz vascular. Entonces, este vaso sanguíneo es un vaso sanguíneo en corte transversal, con proliferación, con hiperplasia de las células endoteliales, que forman puertes anastomosantes y forman canales vasculares dentro del mismo vaso. Entonces, esta hiperplasia endotelial es un criterio de alto grado, un criterio de alto grado. La hiperplasia endotelial, entonces recuerden, ya llevamos dos criterios, ¿no? Hipercelularidad e hiperplasia endotelial. Bueno, si ustedes se dirigen al texto de la OMS, que es en general el texto en el que nos guiamos en todas las partes del mundo, dentro de los criterios esenciales y en los criterios deseables, la hiperplasia endotelial no es un criterio, por ejemplo, para glioblastoma. Un criterio para glioblastoma es proliferación microvascular, proliferación microvascular. Ese es un criterio morfológico, pero la hiperplasia endotelial no necesariamente la toma en cuenta. Y bueno, aquí este es un criterio histológico clásico. Después, otro concepto básico es la necrosis. El concepto de la necrosis, por ejemplo, ¿cómo podremos entender la necrosis? Por lo menos, así la entiendo yo. Un tumor que es hipercelular y que tiene proliferación celular cuyas células se están dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo. Entonces, suceden varios fenómenos. Entre ellos es que las células, la tasa de división celular rebasa el aporte sanguíneo y por lo tanto el aporte de oxígeno y de nutrientes que le pueden dar a esas células neoplásicas. Y al ser rebasado, pues las células se necrosan, mueren. Y la otra razón para que haya necrosis es que las células endoteliales, que también son células neoplásicas, esas células endoteliales producen factores que activan la coagulación y por lo tanto promueven formación de trombos. Entonces, hay trombosis en la microvasculatura del tumor y al trombosarse el tumor, pues eso produce necrosis en las zonas circundantes a ese vaso. Entonces, resumiendo, hay dos casos de necrosis. La tasa de proliferación elevada con el bajo aporte de oxígeno y la otra, la formación de trombos. Y lo que nosotros vemos en el corte histológico es la necrosis y la necrosis en general es un criterio de alto grado. Veamos estas fotomicrografías. En la fotomicrografía A vemos, nuevamente, noten, por favor, el fondo fibrilar. En este caso, los espacios intercelulares se abren. Esto es espacio extracelular, se abren y forman un aspecto que en neuropatología se describen como espacios microquísticos. Que es un término no del todo exacto, porque como sabemos, un quiste debe estar revestido por células epiteliales. Pero, sin embargo, es un término universalmente aceptado. Entonces, estos son espacios microquísticos. Y esos espacios microquísticos de aquí estarán ocupados generalmente de líquido, agua o algunos otros componentes asociados, pero predominantemente líquido. Pero bueno, noten aquí este fondo fibrilar y vean cómo los núcleos conservan la vasofilia, es decir, lo morado. Entonces, cuando hay necrosis, el fenómeno que sucede cuando nosotros hacemos la técnica histológica en parafina, es que puesto que el tejido muere, la hematoxilina no puede unirse bioquímicamente a los ácidos nucleicos en el núcleo. Entonces, como no puede unirse, no capta el colorante vasófilo. Y el colorante que sí capta es el acidófilo, en este caso la eosina. Y la eosina se ve rosa a naranja en el corte histológico. Entonces, como podemos ver en la fotomicrografía B, se ve aquí una zona de necrosis. Vean cómo la zona de eosinofilia es lo que predomina. Por supuesto, hay algunos núcleos residuales. En algunas ocasiones la necrosis no suele ser totalitaria en el sentido de que se vea completamente de eosinofilia. Puede haber algunos detritos celulares como se ve en esta fotomicrografía. Pero en este caso tiene otro detalle morfológico. Que noten cómo en la periferia de la necrosis, que es esta región, hay una zona en donde los núcleos se agrupan de una manera muy particular y da la impresión como si limitaran la necrosis, como si pusieran un límite entre la necrosis y el tejido circundante. Esta agrupación en la periferia de la necrosis es algo semejante a una palizada. Una palizada es como cuando están unas estructuras unas con respecto a las otras, como si formaran, si estuvieran unos con respecto a las otras. Entonces, a esta necrosis, es necrosis, necrosis en palizada, como si formara una palizada. Y esta necrosis en palizada es algo distintivo de algunas neoplasias. Y la neoplasia más característica es el glioblastoma, por ejemplo. Sin embargo, no es el único. Algunas otras neoplasias de alto grado, como por ejemplo el ependimoma grado 3, también puede presentar esta necrosis en palizada. El glioma de alto grado con características piloides también puede presentar necrosis en palizada. Los gliomas de alto grado tipo infantil o el glioma de alto grado H3K27 alterado también puede presentar necrosis en palizada. Entonces, varios tumores de alto grado la pueden presentar. Entonces, bueno, el punto es que la necrosis. Y fíjense que la necrosis es algo importante en general. Cuando hay necrosis, pensamos en alto grado. Cuando no hay necrosis, no quiere decir que no necesariamente sea de alto grado. Y eso lo iré comentando en las clases venideras. El otro criterio, la otra característica básica es el pleomorfismo nuclear. Entonces, el pleomorfismo, ¿no? ¿Y qué significa la palabra pleomorfismo? Y la palabra pleomorfismo es la variabilidad en la forma. Por lo tanto, puede haber variabilidad en la forma de la célula. Es decir, que eso incluya tanto al núcleo como al citoplasma. O puede haber variabilidad en el núcleo. Entonces, cuando hay variabilidad morfológica en el núcleo, ahí decimos que hay pleomorfismo nuclear. Entonces, aquí me voy a referir al pleomorfismo nuclear. Nuevamente, comparamos en la fotomicrografía A. Veamos que hay fondo fibrilar, huella distintiva de diferenciación glial, particularmente astrocítica. Y noten los núcleos, ovoideos, cromatina predominantemente compacta. Y aquí identificamos un vaso. Noten en esta parte superior hay una célula. Esta célula, ¿cuál es? ¿Cuál dijimos que es? Es una célula endotelial. Exactamente, una célula endotelial. Muy bien. Y vamos a contrastarlo con respecto a la fotomicrografía B. Nuevamente, aplicamos lo que ya dijimos. Chequen el fondo fibrilar. Miren, por ejemplo, esta célula que estoy señalando, inclusive tiene un aspecto, decimos, como en renacuajo. Hasta parece como un ajolote. Para quien no conozca, el ajolote es un animalito, un anfibio muy famoso en México. Pero miren, aquí está como su cabecita y aquí está como el citoplasma. Entonces, parece aquí como un ajolotito. Pero bueno, le señalo a esta célula porque aquí esa prolongación citoplasmática es en realidad esa prolongación que cuando se une con varias otras de otras células, forma el fondo fibrilar. Y noten aquí, podemos ver este fondo fibrilar escaso. Asumimos que tiene diferenciación glial. Ahora vamos al punto, al plomorfismo nuclear. En esta misma fotomicrografía, noten la variación en cuanto a la forma del núcleo. Por ejemplo, chequen aquí, este núcleo es ovoideo. La cromatina es predominantemente compacta y tiene unas zonas de eucromatina. Aquí vemos este núcleo. El núcleo es ovoideo también, pero está más grande. Entonces, ya hay variación de tamaño. Y aquí la cromatina es compacta, hipercromática. Si comparamos esta cromatina con respecto a la de la jolotito, vean, aquí este núcleo, la cromatina es hipercromática, es decir, se ve más vasófila. Ahora miren, chequen acá. Vean, por ejemplo, voy a señalar esta célula. Esta célula, vean cómo percibimos el citoplasma. Inclusive esto ya no tiene diferenciación glial. Se ve el citoplasma y se ve que tiene aquí, miren, uno, dos, tres, cuatro núcleos, ¿no? Parece como si fuera una célula gigante multinucleada. Entonces, aquí hay pleomorfismo celular. Vean este otro núcleo. Este núcleo, vean, tiene aquí un núcleo que tiene una pequeña muesca que decimos en patología tiene un aspecto arriñonado, pero inclusive recuerda hasta como un cacahuate o como un fricolito, ¿no? Recuerdan que en patología se requiere cierta imaginación, ¿no? Pero bueno, el punto es que vean, esta forma nuclear es diferente a esta, es diferente a esta. Entonces, ese es el pleomorfismo nuclear. Y dentro del pleomorfismo nuclear pueden haber espectros, ¿no? Pueden haber células en donde los núcleos son tan bizarros que ya no podemos identificar su diferenciación. En términos generales, un tumor de alto grado suele tener pleomorfismo nuclear acentuado. En términos generales, un astrocitoma de bajo grado no tiene pleomorfismo nuclear. En términos generales, recuerden que estamos hablando de generalidades. Entonces, pleomorfismo nuclear, otro criterio. Otro criterio es la actividad mitósica. Fíjense que los astrocitomas de bajo grado, por ejemplo, los astrocitomas IDH mutados grado 2, por ejemplo, excepcionalmente tienen actividad mitósica. O sea, prácticamente no tienen mitosis. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Regreso aquí al punto. Fondo fotomicrografía A. Fondo fibrilar, núcleos o boideos de cromatina compacta. Noten cómo el pleomorfismo no es tan importante. Y en estos campos solemos decir que los núcleos son monótonos. Es decir, que se parecen mucho unos con respecto a los otros. Y cuando decimos que son monótonos, en realidad estamos diciendo que el pleomorfismo no es tan acentuado, que el pleomorfismo nuclear no es tan importante. Entonces, aquí los núcleos son monótonos. Y volvemos al punto. Quiero pedirles que busquen mitosis, por ejemplo, en este campo. Y en este campo les adelanto que no hay. Está bien. No se identifican. Y miren, podemos compararlo con la fotomicrografía B. Miren, esta foto está muy bien para aplicar lo que hemos comentado. Miren, noten, fondo fibrilar. Fíjense que el fondo fibrilar aquí es prácticamente imperceptible. Inclusive las células tienen un citoplasma tan amplio que hasta parecen células con diferenciación epitelial. O sea, como que ya dejó de parecer un astrocitoma. Pero este, créérmelo, es un astro de alto grado, particularmente glioblastoma, que recordemos hay glioblastomas epitelioides. Ok, ahora vamos con los núcleos. Vean los núcleos. ¿Hay pleomorfismo? La respuesta es sí, sí hay pleomorfismo. Aquí hay, vean, la cromatina es abierta y nucleolo prominente. Entonces, esto es un dato importante. Y ahora busquemos mitosis. Chequen. La mitosis, obviamente, recordemos que todo lo que vemos aquí son genes, pero obviamente son genes que están organizados en cromosomas y esos cromosomas están dispersos en los núcleos. Y dependiendo del segmento de cada cromosoma, es la apertura de la cromatina que va a tener la cromatina del ADN. Cuando la célula entra en división celular, se compacta a cromosomas. Y recordemos que los cromosomas es el grado máximo de compactación de la cromatina. Ese es el grado máximo. Entonces, se compacta a tal grado para que pueda dividirse y las células hijas tengan una carga genética igual. Sin embargo, en las células neoplásicas no sucede lo mismo. Hay mitosis, por supuesto, pero miren, esto les voy a señalar, esta es una mitosis. Aquí hay otra mitosis y aquí hay otra mitosis. Es decir, aquí vemos, vamos a comparar estos dos núcleos. Está muy bien. Vean aquí el núcleo ovoideo. Se limita el borde del núcleo. Vemos la eucromatina, vemos heterocromatina, vemos nucleolo. Pero, por ejemplo, aquí vean cómo ya se compactó la cromatina y se ven solamente los cromosomas así, todos agrupados. Entonces, inclusive aquí forma una especie de herradura. Entonces, cuando los cromosomas se organizan para dividirse, debemos de recordar las fases de la división celular, las básicas, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, cuando vemos esa célula en división y que se encuentra en profase, metafase, anafase o telofase, pues decimos que son mitosis típicas. Sin embargo, cuando vemos que la cromatina está compactada, que la célula está en división, pero que esa división no es morfológicamente compatible con ninguna de estas cuatro fases, entonces decimos que la mitosis es atípica. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, lo más semejante a las cuatro fases que mencioné es profase. Es lo más semejante, pero no quiere decir que se ve una profase usual. La profase usual se ve muy bien conservado, más o menos la silueta del núcleo y se ve, yo me lo imagino como una sopa de fideos. Hagan de cuenta donde los fideitos son como los cromosomas, pero se encuentran más o menos organizados. Pero acá, vean, aquí esto ya no parece sopa de fideos. Aquí ya parece lo que ustedes gusten, pero ya no parece eso. Por lo tanto, esta mitosis, decimos que es una mitosis atípica. Aquí, esta otra célula, que también está en división, mire, inclusive tiene aquí, estos cromosomas tienen unas prolongaciones que parecen prolongaciones como aracnoideas, y cuando digo aracnoideas, me refiero que parecen arañas, como arañitas. También esta es una mitosis atípica. Y vean esta mitosis, esta es una mitosis que estoy seguro ya identificarán en dónde está, ¿no? Traten de identificar en qué fase está. Miren, aquí ya los núcleos se separaron, bueno, los cromosomas se separaron, y tengo la impresión que aquí ya empieza a segmentarse el citoplasma como si formara el surco de segmentación. Por lo tanto, seguramente ya identificaron qué célula, qué división es, ¿no? Y pues esta división es telopas. Entonces, esta ya es una mitosis típica. Perfecto. Resumiendo, los astrocitomas de bajo grado no tienen mitosis o pueden tener una mitosis en 20 campos. Y la verdad que estoy exagerando, ¿no? En 20 campos de 40 por. Pero un tumor de alto grado, como por ejemplo un astro de alto grado, como por ejemplo un astrocitoma IDH mutado grado 4 o un glioblastoma, tiene mitosis y además suele tener mitosis elevadas y además mitosis atípicas, ¿no? Entonces, eso es un criterio de alto grado. Perfecto. Fíjense que otro concepto es el KI-67. Y bueno, el KI-67 es una proteína diferente a las histonas que se sintetiza cuando la célula empieza a preparar toda su maquinaria para entrar a división celular. fíjense que por ejemplo una célula puede ya estar preparándose para dividirse, sin embargo todavía los cromosomas no están compactados y por lo tanto no los podemos ver en profase, metafase, anafase o telofase. Entonces, sin embargo, la célula ya está arrancando en esa fase de división celular. Cuando a mí se me ocurre hacer una analogía por ejemplo con un avión cuando va a despegar. Por ejemplo, un avión cuando va a despegar pues ya saben, o sea, como que va agarrando caminito hacia la pista y cuando ya se encuentra en la pista pues incrementa la potencia, aumenta la velocidad, sigue estando en la pista pero aún no está volando, ¿no? Pero ya se está preparando para volar y ya cuando está volando ya nosotros ya lo podemos ver en el cielo y ya podemos decir que está volando, ¿no? La misma circunstancia sucede con las células. Aquí la célula todavía no se está dividiendo, no la estamos viendo que se está dividiendo pero su maquinaria ya está preparada para dividirse y ¿qué elementos de esa maquinaria utiliza o se expresan? KI-67 y esa proteína, nosotros, esa molécula, nosotros la podemos identificar por medio de una técnica que se llama inmunohistoquímica y la inmunohistoquímica de una manera muy básica es utilizar un anticuerpo de manera prefabricada, un anticuerpo dirigido contra un antígeno en particular, en este caso ¿quién sería el antígeno? El KI-67. Entonces dirigimos un anticuerpo contra el KI-67 y al tejido le colocamos ese anticuerpo. ese anticuerpo a su vez lo utilizamos con un le sumamos un revelador un cromógeno para que podamos nosotros revelarlo e identificarlo en el corte histológico. En este caso dirigimos un anticuerpo dirigido contra el KI-67 y lo revelamos por medio de la inmunohistoquímica. Es por eso que se llama inmunohistoquímica porque se hace un proceso de reacción inmunotisular y lo revelamos. Entonces va dirigido contra el KI-67. Ahora pensemos lógicamente esa célula que se va a preparar para dividirse su maquinaria se va a preparar predominantemente en el núcleo. Luego entonces cuando nosotros revelamos la inmunohistoquímica ¿en dónde va a estar esa positividad de esa marcación? ¿en el núcleo en la membrana o en el citoplasma? La respuesta es en el núcleo. Y así lo podemos ver. Entonces vean miren aquí vemos la fotomicrografía A aquí se ven los núcleos en los cortes histológicos que se utilizan para la inmunohistoquímica se hacen cortes delgados en general el corte histológico en parafina el número genérico son de 4 a 5 micras aquí se suelen hacer cortes hasta de 3 micras de tal suerte que el corte se vuelve más delgado y se tiñe también pero hagan de cuenta que se tiñe con pura hematoxilina nada más con pura hematoxilina no se utiliza eosina pura hematoxilina en ese sentido podemos identificar los núcleos miren aquí está el núcleo se ve moradito pálido pero vean el citoplasma no lo identificamos de hecho el fondo fibrilar ni se ve porque no está contrastado no está teñido con la eosina y bueno pero ahora identifiquemos recuerden que estamos viendo inmunohistoquímica vamos a ver en dónde están los núcleos positivos bueno pues primero veamos un núcleo negativo miren aquí está este núcleo este núcleo podemos ver el nucleolo cromatina abierta y se ve vasófilo pálido ahora vamos a ver núcleos que no están vasófilos pálidos por ejemplo este aquí se ve un color ¿qué color ven? el color es color café entonces este color café vean aquí está la inmunomarcación ahí está el cromógeno que está dosado al anticuerpo y se adosó al KI-67 entonces es por eso que vemos inmunomarcación nuclear entonces inmunomarcación nuclear aquí ahora veamos la fotomicrografía B ahora los reto a que identifiquen los núcleos con inmunomarcación estoy seguro los identificaron porque son muy evidentes miren aquí está positivo aquí hay inmunomarcación 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 positivo muchas veces utilizamos como sinónimo inmunomarcación y positivo tengo que decirles que cuando utilizamos un anticuerpo en particular ya cada vez más anticuerpos hay criterios de inmunomarcación para decir si un anticuerpo es positivo o negativo entonces para que nosotros lo reportemos como positivo en patología pero hablando de inmunomarcación pues aquí está la inmunomarcación ahora chequen pregunta de examen de consejo pregunta de bueno no mayor nivel pregunta de examen de consejo bueno no mejor no pregunta de titulación no mejor no pregunta de doctorado así de doctorado ¿en qué fotomicrografía ven más células inmunopositivas en el núcleo para K67 en la fotomicrografía A o en la fotomicrografía B la respuesta es en la fotomicrografía B excelente muy bien si alguno su respuesta fue A este repetimos todo lo que nos platicamos ok perfecto entonces estos son conceptos básicos ahora vayamos a una siguiente parte ¿cómo abordamos a los tumores cerebrales es decir abordar me refiero a abordar histopatológicamente a los tumores cerebrales para abordar a los tumores cerebrales tenemos distintos pasos uno es la presentación clínica necesitamos conocer los datos clínicos que tuvo el paciente son súper importantes otra es conocer las características radiológicas del tumor y no solamente conocerlas sino que debemos de estudiar cómo se ven los tumores en la resonancia magnética la otra en donde somos en patología expertos ver las características histopatológicas saber interpretar esa morfología la otra utilizar inmunohistoquímica para fines diagnósticos o para fines pronósticos y cada vez y empiezan a utilizarse para fines terapéuticos y la otra biología molecular nuevamente para fines diagnósticos para fines pronósticos o para fines terapéuticos en mis tiempos cuando estudié la residencia en 2004 solamente utilizábamos estas herramientas para fines diagnósticos nada más entonces en un corto tiempo esto ha cambiado mucho bueno vamos a ver estos ejemplos miren por ejemplo qué es lo mínimo necesario que debemos de conocer para abordar esto antes de ver la laminilla debemos de conocer signos y síntomas debemos de conocer tiempo de evolución y obviamente esto nos va a orientar más o menos en cuanto a la localización vamos a decir vamos a poder decir hacia dónde conociendo estos datos vamos a poder decir seguramente con alta probabilidad en dónde está localizada la lesión y miren vamos a aplicar lo que hemos comentado hasta ahorita chequen esta fotomicrografía de esta neoplasia teñida con hematoxilina ocina vemos una neoplasia de aspecto glial ¿por qué glial? porque vamos fondo fibrilar pero sin embargo noten qué característica identificamos tiene hipercelularidad el fondo fibrilar disminuye y chequen aquí hay vaso 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 y este campo podría semejar a proliferación microvascular e inclusive esto podría semejar a hiperplasia endotelial y podremos pensar que a lo mejor este es un tumor de alto grado miren cambiamos de campo y vemos aquí vemos el fondo fibrilar las áreas microquísticas y noten que hay pleomorfismo nuclear entonces este caso puede que a lo mejor se trate de un tumor de alto grado tiene características de alto grado como las que comentamos hace un momento miren en otro campo vean el fondo fibrilar vean los espacios microquísticos vean el pleomorfismo de los núcleos inclusive esta célula tiene una morfología distinta es una célula ausada es decir alargada y ausada hace referencia a los usos de tejer que se utilizaban en siglos pasados todavía en la actualidad en algunas partes del mundo utilizan el palito utilizan un palito y enredan ahí el hilo y queda hacia el centro el hilo como engrosado y hacia la periferia se va haciendo más delgado entonces estas células como tienen esa forma de uso donde el núcleo es como si fueran eso de acúmulo del hilo es por eso que se llaman ausadas o fusiformes o alargadas entonces aquí hay pleomorfismo y vean aquí este es otro campo desde la misma lesión no tiene el fondo fibrilar inclusive aquí semeja un poco a neuropilo pero se ven espacios microquísticos en este caso los núcleos son ovoideos en este campo son monótonos aquí el pleomorfismo no es acentuado la cromatina se apertura entonces la pregunta es que es vimos criterios como de alto grado pero también vimos como criterios de bajo grado entonces que hacemos pero esto es solo si nos estamos enfrentando a la laminilla pero que tal imagínense que a lo mejor nos dicen que el paciente que antes de ver la laminilla tiene ataxia entonces tiene ataxia entonces hay neuros presenciales hacia donde dirigiríamos nuestro pensamiento cerebelo hacia cerebelo exactamente así es y pues entonces pensamos en cerebelo entonces si pensamos que es cerebelo y ratificamos que es cerebelo entonces esta morfología nuestra posibilidad es de que se trate de un astrocitoma pilocítico y si el paciente se trata de una niña o de un niño de 11 años pues entonces pensamos en astrocitoma pilocítico entonces lo que les quiero compartir es como nuestro pensamiento se va moldeando en función de la información que vamos teniendo para la interpretación morfológica entonces es por eso que debemos de conocer signos y síntomas ahora pensemos en el tiempo de evolución el tiempo de evolución miren esta es una fotomicrografía a 40 por en donde vemos este es un acercamiento en la aracnoides vean aquí hay algunos vasos y estas son células meningoteliales y vean estas células meningoteliales aquí hay proliferación es decir aquí hay hiperplasia y aumento en el número de las células meningoteliales noten que aquí no hay límite entre las células y esto son células meningoteliales un pequeño tip es que las células meningoteliales los núcleos suelen tener estas pseudoinclusiones y por qué se llaman pseudoinclusiones porque noten la afinidad tintorial que hay aquí vean esto se ve el osinófilo semejante al resto del citoplasma entonces aquí en estas células como en algunas otras el citoplasma se introduce al núcleo o digamos que empuja al núcleo y al empujar al núcleo como que lo invagina la envoltura nuclear y da la impresión como si fuera una inclusión y una inclusión ¿por qué decimos ese término? porque se incluye ¿no? se incluye dentro del núcleo entonces inclusión pero es una pseudoinclusión ¿y por qué es una pseudoinclusión? porque no es una inclusión verdadera no es una estructura que sea independiente que esté dentro del núcleo lo voy a comparar con inclusiones virales por ejemplo a esas inclusiones si son ahí hay viriones dentro del núcleo aquí este citoplasma que se proyectó que empujó al núcleo y da la impresión de que está adentro pero no es así es por eso que se llama pseudoinclusión bueno ese es un tip para distinguir las células meningoteliales ok pues todo esto son células meningoteliales pero ahora miren esto estaba en esta zona estas células meningoteliales miren como forman nidos comparado con lo que hemos visto hasta este momento aquí no hay fondo fibrilar noten que aquí hay nidos aquí hay un nidos y son nidos que se conocen como nidos sinciciales me voy a acercar vean son nidos sinciciales porque no se limita una célula de la otra noten que los núcleos son ovoideos la cromatina está abierta y el núcleo es prominente entonces y vean aquí hay otros núcleos que están un poquito más pequeños como dijimos que se llama esto leomorfismo nuclear entonces esto pues es un meningioma es un meningioma con patrón meningotelial es un meningioma meningotelial sin embargo tiene pleomorfismo nuclear entonces eso nos debe de llamar la atención eso nos debe de alertar pero que tal que si a lo mejor noten como en algunos campos aumenta la celularidad y tiene focos de hipercelularidad y que tal que nos dicen que a lo mejor este paciente tiene un mes de evolución con su sintomatología que puede ser a lo mejor cefalea si ustedes gustan entonces si tiene un mes eso nos debe de alertar entonces fíjense que nos debe de alertar y puede que a lo mejor nosotros propongamos que se trate de un meningioma atípico el meningioma atípico es un meningioma grado 2 pequeño dato cultural neoplásico los meningiomas se dividen en grado 1 grado 2 y grado 3 entonces el meningioma atípico es grado 2 entonces ahora le hacemos KI-67 noten la inmunomarcación en el núcleo y el KI-67 está aumentado entonces eso nos debe de alertar y nos debe de hacer pensar que se trata a lo mejor de un meningioma grado 2 y eso cambia por completo tanto el pronóstico como el tratamiento porque este diagnóstico es paso directo a radioterapia entonces y esto lo sospechamos simplemente conociendo el mes de evolución eso es algo muy importante eso nos va moldeando el pensamiento pequeño tip de una manera general los tumores de alto grado en general la presentación clínica es de corta evolución generalmente menores de 3 meses y los tumores de alto grado generalmente la sintomatología es mayor a 3 meses o de larga evolución de larga evolución estoy diciendo 8 meses 12 meses 14 meses o sea generalmente lo que ahorita les acabo de comentar no lo tomen como algo totalitario porque obviamente hay excepciones pero en general es algo que nos ayuda ahora miran vean este campo chequen este campo este campo es es un patrón oligoide aquí vemos algo de fondo fibrilar aquí es otro concepto básico estas células son células que tienen núcleo redondo vean el citoplasma se encoge y al encogerse deja un espacio claro perinuclear esta morfología se asemeja a un huevo estrellado o este huevo estrellado esta morfología que células en el sistema nervioso tienen forma de huevo estrellado o huevo frito pues los oligodendrocitos entonces los oligodendrocitos como tiene esta forma semejante a un oligodendrocito decimos que son células oligoides entonces este tumor tiene un patrón oligoide pero fíjense como pensamos obviamente en un oligodendrocito por lo tanto pensaríamos en un oligodendroglioma sin embargo los tumores cerebrales no solamente los oligodendrogliomas tienen patrón oligoide las células células neurales neuronas pueden tener un patrón oligoide células epenimarias pueden tener un patrón oligoide pero por ejemplo ahora pensemos en la localización chequen localización si este tumor que les estoy mostrando nos dicen es lobar subcortical y además se encuentra en el lóbulo frontal pues nuestra primera posibilidad va a ser un oligodendroglioma pero si este tumor nos dicen que la localización o vemos en la resonancia que la localización es central ventricular es decir intraventricular pues entonces nuestra opción diagnóstica será neurositoma central pero qué tal que si nos dicen que se trata de un tumor intraventricular o inclusive extraventricular también pues entonces podemos pensar que es un ependimoma pero de un subtipo morfológico de ependimoma que es un ependimoma de células claras y no solamente esto sino inclusive ya en menor frecuencia las células meningoteliales pueden tener un patrón oligoide pero qué tal que si vemos en la resonancia magnética que este tumor es un tumor extraxial y que se encuentra adosado a la dura madre entonces nuestro pensamiento vira hacia un meningioma subtipo de células claras entonces resumiendo esto la localización del tumor nos va a moldear el pensamiento para proponer diagnósticos y lo debemos de correlacionar con la morfología en otros tiempos la patología por ejemplo histórica la patología de los años 60 70 era totalitaria morfológicamente y por ejemplo muchos maestros yo todavía tuve maestros de esa escuela en donde con la laminilla no necesitaban absolutamente nada más yo generacionalmente fui una generación de transición y ustedes ahora yo considero que son esta generación en donde deben integrar completamente todo entonces en este caso ver la localización en la resonancia magnética nos orienta hacia el diagnóstico y otra característica son las características macroscópicas y las características microscópicas pero me dirijo sobre todo a las características radiológicas en el ejercer del patólogo tiene dos momentos el aspecto podemos hacer diagnósticos macroscópicos de los diagnósticos macroscópicos son válidos en algún otro momento ese es un tema aparte pero los diagnósticos macroscópicos es decir los diagnósticos a simple vista son válidos y de hecho cuando vemos una pieza macroscópica nosotros debemos de ser capaces ya de elaborar un diagnóstico y además lo correlacionamos con diagnósticos microscópicos sin embargo en neuropatología el aspecto macroscópico el que todos quisiéramos es por ejemplo tener el encéfalo completo y hacer cortes de encéfalo eso sería lo que todos quisiéramos pero en la actualidad eso no es práctico en la actualidad eso está cada vez más en desuso y la razón es porque no se hacen autopsias y la otra es que lo que más vemos son las biopsias es decir la toma de tejido a partir de pacientes de personas vivas entonces ¿en qué se ha transformado ese aspecto macroscópico? el corte de cerebro ya no lo vemos pero nosotros ya no tenemos este ejercicio macroscópico porque vemos pequeños fragmentos irregulares sin embargo todavía en la patología quirúrgica podemos identificar ciertas características pero bueno en ese sentido lo que ha tomado importancia son las características radiológicas y esas características radiológicas se han convertido para el patólogo para el neuropatólogo el aspecto macroscópico por lo tanto nosotros debemos de estudiar y debemos de saber radiología no solamente en neuro sino por ejemplo les voy a poner otro ejemplo tumores de hueso debemos de saber cómo se ven los tumores óseos en una placa simple en una resonancia magnética etcétera entonces el patólogo debe de aprender radiología también ok bueno en ese sentido vean este ejemplo chequen este es un corte axial de encéfalo ponderado en T2 en donde podemos identificar en el hemisferio cerebral del lado izquierdo esta lesión y vean cómo tiene un patrón radiológico muy particular tiene un patrón radiológico que lo llamamos quístico con nódulo mural vean esta zona vamos a hablar de intensidades aquí se ve blanquito este aquí se ve blanquito decimos que se ve intenso y puesto que se ve muy semejante en cuanto a la intensidad en el líquido cefalorraquido decimos que es hiperintenso entonces tiene un componente hiperintenso que aquí que hay aquí hay agua aquí hay líquido entonces este es un componente quístico y aquí vean la intensidad del tumor es una intensidad que si lo comparamos con la sustancia con la intensidad de la de la sustancia gris cortical está aumentada la intensidad sin embargo no es tan intenso como el componente quístico verdad ahora veamos lo homogéneo vean cómo esta intensidad es homogénea en todo el tumor y esto es algo muy importante porque si es estas características radiológicas deben de tener correlación con las características histológicas bueno pues imagínense que vemos esta lesión quística con nódulo mural eso guárdenlo en sus diagnósticos nos debemos de preguntar qué tumores tienen presentación quística con nódulo mural pues el oligodendroglioma puede ser quístico con nódulo mural sin embargo este es de localización más frontal el ganglioglioma puede ser quístico con nódulo mural sin embargo su localización es generalmente temporal el jantoastrocitoma plomórfico puede ser quístico con nódulo mural pero su localización usual es predominantemente el óvulo temporal el astrocitoma pilocítico es el ejemplo clásico de una lesión quística con nódulo mural y generalmente está en fosa posterior en cerebelo el tumor papilar glioneuronal es característicamente quístico con nódulo mural y de hecho este ejemplo que les estoy compartiendo es un tumor papilar glioneuronal el meningioma puede ser quístico con nódulo mural no es lo más frecuente por supuesto pero dentro de su espectro de presentación puede ser quístico con nódulo mural el hemangioblastoma es otro ejemplo clásico de una lesión quística con nódulo mural estos pueden ser supra o infratentoriales el ependimoma extraventricular que lo vemos generalmente en niños o en adultos jóvenes cuando los ependimomas son extraventriculares y supratentoriales pueden ser quísticos con nódulo mural o sólido quísticos el astrocitoma antes llamado anaplásico o el astrocitoma IDH mutado grado 3 puede ser también quístico con nódulo mural el germinoma el germinoma puede ser un tumor quístico con nódulo mural generalmente cuando se presenta en localizaciones infrecuentes como por ejemplo en el tálamo cuando se presenta en la región suprasillar o en la región pineal ahí generalmente son sólidos pero también pueden tener componentes quísticos el astrocitoma desmoplásico infantil pueden tener un componente gigantesco quístico también o el gloma infantil de tipo o el gloma de alto grado de tipo infantil también puede presentar este aspecto que ese no lo anoté aquí bueno entonces con la diapositiva anterior esta lo que les quiero compartir es que cuando vemos la imagen de resonancia magnética nosotros debemos ya de proponer diagnósticos porque en función de esos diagnósticos que proponemos los plasmamos en nuestra mente y después lo contrastamos con lo que vemos en el corte histológico las características histopatológicas estas ya las comenté aquí se ve las voy a comentar rápidamente porque ya las cité aquí vemos maya fibrilar aquí vemos hipercelularidad aquí vemos pleomorfismo nuclear aquí vemos anaplasia en donde ya las células no logramos diferenciar su morfología aquí son células gigantes anaplásicas aquí vemos la vascularidad particularmente la proliferación microvascular y cuando las células endoteliales aumentan dijimos que eso se llama hiperplasia endotelial y esta hiperplasia endotelial puede semejar muy mucho a los corpúsculos renales a los glomérulos como por ejemplo este glomérulo y esta hiperplasia endotelial se conoce como hiperplasia endotelial glomeruloide porque se parece al glomeruloide entonces eso es un criterio de alto grado también y generalmente lo describimos en el globlastoma entonces son glomeruloides la trombosis esto no está ingresado como un criterio esencial en la OMS pero en mi mundo sí entonces la trombosis es de alto grado y eso es muy importante que lo podamos reconocer y recordemos que es una causa de necrosis también otra característica es la necrosis que ya comentamos ahí es la flecha señala la zona de necrosis noten como aquí hay eosinofilia generalizada predominante aquí vemos mitosis y mitosis además atípica vean aquí los cromosomas son aberrantes y bueno y para terminar hay técnicas adicionales que es la inmunohistoquímica aquí están enlistados varios anticuerpos que no se los voy a explicar en este momento uno a uno voy a enlazar algunos con mayor frecuencia por ejemplo la proteína ácida glialfibrilar marca filamentos intermedios y estos filamentos intermedios se encuentran localizados en el citoplasma por lo tanto la proteína ácida glialfibrilar es positiva en el citoplasma y así hay bastantes otros anticuerpos que marcan un antígeno en particular de una célula o de una estructura en particular y que vamos a utilizar de manera dirigida aquí hay tensiones histológicas la tensión reina de histoquímica pues es la hematoxilina de docina la mayor parte de los diagnósticos debemos de ser capaces elaborarlos con esa tensión pero sin embargo hay otras tensiones ahorita voy a citar a luxol fast blue a propósito de un caso que revisamos ayer el luxol fast blue tiñe a la mielina y se tiñe en azul como dice su nombre en inglés lo tiñe en azul y esta técnica la utilizamos por ejemplo cuando vemos a un caso que sospechamos que tiene desmielinización por la razón que sea si hay desmielinización pues teñimos con luxol fast blue y esas zonas se van a ver negativas al luxol fast blue por lo tanto se van a ver pálidas y así hay distintas tensiones dirigidas contra distintas estructuras o inclusive microorganismos en los estudios moleculares pues en la actualidad no se puede entender a la patología sin la biología molecular y necesitamos hacer biología molecular por ejemplo dentro de las herramientas moleculares que utilizamos de manera rutinaria en neuropatología oncológica es por ejemplo uno la inmunohistoquímica que vale la pena recordar que la inmunohistoquímica es un estudio molecular también lo pongo aparte y lo citamos aparte porque como es tan tan de uso generalizado tan de uso rutinario que ya no lo entendemos así pero en realidad es un estudio molecular bueno pues por ejemplo ¿qué herramientas moleculares utilizamos mucho? por ejemplo el PCR la reacción en cadena de la polimerasa la utilizamos mucho ¿y para qué la utilizamos el PCR? pues lo utilizamos ustedes recordaron la reacción en cadena de la polimerasa ¿no? se identifica un segmento del ADN para identificar una secuencia de nucleótidos para amplificarlos ¿no? y ya una vez que los amplificamos ya identificamos si tiene alguna alteración de los nucleótidos que eso es una mutación y poderlo identificar por ejemplo en los tumores cerebrales una la yo pienso que la mutación más famosa en el sistema nervioso central es la mutación del gen de la enzima isocitrato deshidrogenasa conocida coloquialmente como IDH entonces la mutación del IDH es algo que utilizamos de manera rutinaria en neuropatología oncológica particularmente en los astrocitomas IDH mutados entonces eso es algo que se debe se utiliza de manera rutinaria por ejemplo un un paciente adulto con un tumor difuso invariablemente debemos de hacer PCR para IDH y digo PCR porque la inmunohistoquímica existe pero yo prefiero utilizar PCR porque pues es la prueba estándar de hoy también utilizo inmunohistoquímica por supuesto entonces ese es un ejemplo y el otro ejemplo es por ejemplo el FISH la hibridación in situ fluorescente hibridación in situ fluorescente es una técnica muy semejante a la inmunohistoquímica en donde se dirige un anticuerpo con un fluorocromo dirigido contra una estructura en particular en este caso contra un segmento del brazo corto del cromosoma 1 y del brazo largo del cromosoma 19 entonces se hace el FISH lo vemos con microscopio de fluorescencia y tratamos de identificar la de lesión del cromosoma 1 y del cromosoma 19 brazo corto y brazo largo respectivamente y esa de lesión dual coloquialmente la llamamos co de lesión y esa co de lesión del 1 P19Q es diagnóstica y terapéutica y es diagnóstica porque define un tumor que es el oligodendroglioma y es terapéutica porque define el tratamiento y el tratamiento que se le da al oligodendroglioma es un tratamiento que se conoce como PVC P-U-V-C entonces ese es un ejemplo de la aplicación de estas técnicas moleculares insisto hay muchas más que las iremos citando conforme vayamos avanzando en el curso y bueno esto no pretendo para nada describirlo ni muchísimo menos que lo lean en su totalidad lo que les quiero compartir es que para el caso de los tumores cerebrales noten que hay toda una lista de alteraciones moleculares concretas que se asocian y definen a muchos tipos tumorales y es por eso que debemos de desarrollar cada vez estandarizar más estas técnicas montarlas y hacerlas porque son necesarias para el diagnóstico y en muchos casos para fines terapéuticos entonces hay muchísimas noten en la primera lista está el gen del IDH que hablaremos de él y de muchas y de todas estas alteraciones en el apartado correspondiente a cada tumor y bueno con esto termino con esto termino esta es una parte introductoria para los tumores cerebrales me despido con este con este corte coronal de encéfalo observamos un corte coronal de encéfalo este es un corte que se conoce como corte de charcot y el corte de charcot pasa a través de los cuerpos mamilares y este corte de charcot en este corte de charcot o este corte coronal de encéfalo muestra en el óvulo temporal del lado izquierdo una lesión de aspecto neoplásico o boidea amarilla predominantemente al centro sólida con áreas hemográficas márgenes instintos en este corte entrando en este corte la corte con ese corte le denied la corte de chari Puebla. Hasta luego Ernesto, nos vemos, saludos.